Hola amigos, aquí seamos un día más, soy Suerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que será un quest 8, el película del rey maldito para 3DS y lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo vimos que Jessica se convertía como una especie de Shrek, un tanto extraña, por la fuerza, por la mala energía, los malos vibes que transmitía el cetro ese extraño que le quitamos a Dolmagus. Y bien, y se ha venido aquí Arcadia a matar a alguien, seguramente al mago tonto imbécil y subnormal que trata a las personas como si fueran ganado. Y a ese mago tonto imbécil y subnormal se le vamos a entregar una especie de gemas Kran, ¿vale? Para realizar una magia muy poderosa que permitirá matar a Jessica y a ver si encontramos a otro contendiente para nuestro equipo que tenga menos cojones de coger un cetro. Porque estaba maldito, que sabía que estaba maldito y irse a tomar por culo con él. En fin, antes de nada de ir en la de Arcadia se me ha olvidado una pequeña mini medalla que había aquí y por eso no la había cogido. Está en el último sitio de Arcadia, en una pequeña... aquí está. En unas pequeñas escaleras, Dios mío. Ha salido la voz de Barry White. Y eso, estaba justamente aquí. Bajamos por la izquierda y este es Arcadia, ¿vale? O sea, aquí está la tienda y aquí no sé qué y ahí están las escaleras de 2B, ¿vale? Y ahora que es por la noche, como veis es muy por la noche, vamos a hacer una cosita muy importante aquí, debajo, en un fumadero de crack. Completamente ilegal. ¿Qué me pasa con la voz? Completamente ilegal. Se me va la voz. Es que ayer, claro, ayer fueron las fiestas de San Juan y... Lo pasé bien, vamos a decir. Y hay esto. Este sitio, una pose machocante al lado. Y al lado, pues esta bestia infame y asquerosa, ¿vale? Y esta bestia infame y asquerosa... Bienvenidos al mercado, misterio. 200 por 1. 2.000. Ah, 2.000, 2.200. Ya decía yo, muy barato era ese 1. Y nos da, de acuerdo, una simiente de destreza, ¿vale? Que nos va a venir como pollita al culito. Y ahora que tenemos todo esto, vamos a utilizar la de simiente de destreza con sword. Y vamos a ponerle todas las simientes, ¿vale? Y vamos a ponerle un montón de valor. ¿Por qué? Porque dentro de poco vamos a tener la poderosa magia llamada... Aquí abajo. Ahora no lo... Oh, suicidio letal, perfecto. Ahora vamos a conseguir suicidio letal, que es goth. ¿Qué hace suicidio letal? Suicidio letal, si todos los amigos que tenéis alrededor están mal y utilizáis suicidio letal... Esta habilidad hace que sword muera, pero todos renazcan. Renazcan con la máximo de vida. Es goth y es como para el último momento, ¿vale? Para la última bala, ¿no? El último cartucho de la escopeta. Vale. Pues tenemos suicidio letal y muy cerca estamos de nada más y nada menos comunicuración, que es literalmente... Pues la mejor magia del juego. Realmente cura a todo el PM a todos. O sea, es una completa locura. Eso sí, gasta todo el PV a todos. Pero es una puta locura. O sea, lo que gasta de PM por eso... En valor hay una mierda que es que baja a la mitad, nada más y nada menos, que el gasto de PM si también lo subes. Es decir, que solo gastará creo que al final 16 de PM, si mal no recuerdo. Creo que sí. Y ahora vamos a el mini. Y ahora sí, vamos a coger uno de los mejores accesorios del puto juego. Fuck yeah, si no el mejor. Vale. Pues tenemos un par de cosas. Tenemos a 62. Bien. 62. Creía que tenía 61. Mira, 62. Ah, porque he cogido esta última. Vale, perfecta. Pues mira, ahora nos van a entregar 45 mini medallas, ¿vale? Por un bastón de ira divina por 45 mini medallas, quiero decir. No está mal. Puede hacer rayos y truenos. Bueno, es algo bueno. Bueno, un lingoto de oro por 52, que ya tenemos 3, si mal no recuerdo. Y esta barbaridad que se llama brazo de medio oro, ¿de acuerdo? Que 60 mini medallas, que aumenta 50 puntos la agilidad. O sea, una puta locura. Esto se lo pones a Yangoos y corre como Sonic de Hitchcock. Hitchcock. Vale. Espada milagro. El 68 es una grandísima espada que se puede mejorar. Y esa espada si das una hostia, te curas. ¿Vale? Vale, aquí está. Y... ¿A quién se lo pongo, tío? Bueno, que se lo ponga, ataca antes. Se ataca primero. A quien se lo ponga. Creo que a Angelo. Fíjate. Es que el anillo de Lucie nos va a servir bastante. ¡Sort! Va a querer un anillo de agilidad. Vamos a aumentárselo. Perfecto. Y ahora sí, vamos a continuar nuestra aventura. ¿Vale? Vamos a Arcadio otra vez. Alright. Pues vamos por aquí. ¿Vale? La salida de... ¿Qué puto... ¿Qué puto letra es esa? La verdad es que creía que tenía como una... Que pondrían algo en letras parecida al japonés. Pero parece que no. Bueno. Antes de nada. Vamos a utilizar a Baumann. ¿Vale? Y vamos a coger un par de cosas. ¡Garr! Vamos a coger un par de cosas. ¿Vale? Está alrededor de este sitio. Y os recomiendo encarecidamente no luchar con absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque somos tres personas. Remember que Jessica no está. Se ha unido al mal oscuro. ¡Oh! ¡Tie puta! ¡Dejadme! Y eso. Es muy... Una batalla contra tres. Contra estos enemigos que ya son bastante poderosos. Son un poco puta mierda. Vale. Vamos a encontrar el primer tesorito aquí. Mirad bajo a la derecha que tengo. Y es un cinturón de titán. Aumenta 10 puntos. Es buen sostenido. Vale. Y aumenta 10 puntos de ataque. Y además se puede mejorar a una arma de 15. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Venga ya! ¡Puto! ¡Puto cerdo! Tiene semi-resurrección, tío. ¿Cómo te comes eso? Anda. ¡Puto cerdo! ¡Semi-resurrección de cerdo, tío! ¡Semi-resurrección, tío! ¡Qué un WTF! Ven. Esto me lo creería, tío. De un cerdo mago. Muy cerdo. Un buen cerdo. ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! Vale, vamos escribiendo cosas. Vamos escribiendo cosas. Cuidado. ¡Oh! Hola, pequeño bebé. Creía que no te ibas a encontrar, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Ven aquí. 400 mini-moderas. ¡Joder! ¡Qué mierda, tío! Para eso ni lo cojo. Vale. Vamos ahora por este... Por este salvaguarda. De tierra. Vamos por la derecha. ¡Puto! ¡Casi me como al gordo! ¡Tú! ¡Hostia puta! A chadinos no. No tienen gracia. Con el tesoro cerrado. Este es un muy buen objeto, ¿vale? Mirad siempre bajo el minimapa. A la derecha. Está esquinado bajo al sur, ¿vale? El exiléptico que cura todo el PM de nuestro... De un personaje, ¿vale? Además, bueno, no os he dicho una cosa. En Argonia hay una niña que vende hojas de Yggdrasil. Pero solo una hoja de Yggdrasil. Cosa que es puta basura. Y no entiendo... No entiendo el por qué. No puedes llevar muchas hojas de Yggdrasil. ¿Por qué, coño? ¿Por qué? ¿Yggdrasil no lo permite? ¿Quién coño de Yggdrasil? Tío. No permite más de una. Que es como los porros. Como la Guardia Civil, tío. Que no te permite tener más de una... Más de una planta de María, tío. ¡Fuck the system! No, hombre. Voy a ponerme un hack. No me es para eso. Nada más para eso. Un mod. 25 billones de... De ojos de Yggdrasil. Gracias por la simiente de magia. No está normal. Muchísimas veces cofre. ¡No! ¡Hostia! Creía que era un bicho y era una vaca. Dame tu leche. Y la leche embotellada también, hombre. Vale. Esta es una pequeña... Iglesita que os podéis quedar un tiempo. Un par de días solo. Por si el viaje es demasiado largo. ¿Eh? Un bardo. ¿Qué pasa, bardo? Que te ves a la cueva al noroeste de aquí. Llegarás a un lugar donde la nieve extiende. Hasta donde alcanza la vista. Me encantaría ver la nieve con mis propios ojos. Pero al final me vuelve inútil. Ah, que aún no eres. Poder llegar a un lugar donde el malo es suficiente para hacer un vistazo. Está completamente congelada. ¿Vale? Por lo tanto no podemos ir. Así que... No voy ni a molestarme. ¿Vale? Muy bien. Pues una cosita menos. Oh, Dios. Por favor. No me ataquen. Soy un niño bueno. Ah, mierda, tío. Ahora tengo que mover esta. Tengo que transferirlo a cada vault. Y usar este. Cascabelt of Bamber. All right. ¡Perfecto! Ahora sí vamos a coger un último objeto que hay por aquí. ¿Vale? Que es una daga. Es la daga de... ¿Está aquí? No, es la de Dadron. Si mal no recuerdo. Es esta... ¡Pau! Daga de asesino esa. Y eso bastante... Vamos a luchar contra The Rock. Vamos, The Rock. Tírame algo. Hazme algo. Tira algo. Venga, te quedas. Tal, tal, tal. Por favor. The Rock. Tal, tal, tal. No hace nada. The Rock no hace nada. ¡Hostia puta! Es duro, ¿eh? Hombre. Por eso se llama The Rock. No se llama The Flop. ¿Cuántas putas gilipolleces puedo decir en un minuto? Eso es lo que me importa. A ver. ¡Eh! ¿Habéis visto cómo ha cambiado el día y de repente hay otros enemigos? Esto está bastante guapo. Vale, pues... Eso. Cuando consigamos a Jessica, lucharemos con más peñita, ¿vale? Pero la peñita de ahora de dentro de la torre de Riton. Torre de Riton. Vamos a luchar, sí. Porque no me apetece volver. Vale. ¡Ok! Hemos explorado toda esta zona. No hay absolutamente nada más prescindible, ¿vale? Y bueno, en esta hendidura vamos a endir nuestra arma. Que es la espada de piedra que conseguimos de la familia de los Krann. Ahí vi... En... 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 ¡Coño! Se me ha olvidado en el último vuelo. Disculpen. Y eso. O sea, la vamos a poner. Aquí hay 3.000 pavos. Donde hay siempre 3.000 pavos y todo eso, hay un mapa. Había un mapa antes. Pero ahora como... Como se supone que los mapas ya te los dan directamente. Pues ahora os dan una pequeña... Un pequeño... Eso, obsequio de dinero. Ah... Eso voy a beber constantemente para no parecer aquí Barry White. O Jesús Lindubrique. Que también parece. ¡Ese mutil! No importa lo fuerte que empuje lo que se mueve. Yo te ayudo, pequeño amigo. Ya... ¿Qué tal? No se está mal para un humano. Slurp. Bueno, no sé la oromatopeya esa como se referirá. Tienes fuerza. ¿Me necesitarás para subir a esta torre? Me lo llevo un poquito. Es broma. Vale. Esta torre hay unas cuantas cosas que se tienen que hacer. Primero, la primera y principal es a Pau. Un buen reto. Inmortalizado. ¿Vale? Hostia, voy a estornudar. ¡Meu Deus! ¡Madre mía! He pegado el... El estornudo del siglo XXI. ¡Madre mía! Chicos, que me sigáis. Es increíble. Ah, no. Esto ya lo había hecho. Bueno, me la voy a guardar también. Que se ha quedado mejor. Tengo que borrar un montón de fotos ahora. ¡Mierda! Vale. Otra historia es... Esto es muy simple. Esto es una especie de puente elevadizo. Que por la fuerza de la gravedad, tú cuando te pones en una punta, cae por nuestro peso. Cuando te quedas en medio, se queda tieso porque no hay ninguna fuerza gravitacional entre ninguno de los extremos. Y cuando lo vuelves a mover, pues eso, se vuelve a quedar tenso. Es decir, en cero grados. Si le volvemos a aplicar una fuerza, eso, un peso, pues directamente recaerá en cierto punto, ¿vale? Muy bien. Y si movemos esta estatua que pesa cierto peso, pues podremos ir subiendo entre ciertos estrados que tiene este lugar, ¿vale? En los pisitos. Creo que tiene nueve pisos, si mal no recuerdo. Y no hay absolutamente nada, ¿vale? No hay prácticamente nada. Y es la última, la única foto que tenemos que hacer es de este puente. Así que... Don't worry. Vale. Pues nada, aquí hay talos. Taloses. Hay blocoses. ¡No! Y hay dimoses. Dimos gordos. Hostia puta. Ah, pedazo de cacho de trozo. Del lemo. Vale. Y en el último, y los primeros dos sitios de estos son una mierdecilla. O sea, son para enseñaros exactamente cómo funciona. Y el último es el que es un tanto difícil. ¡Oh! Una escalera de oro por la cara, tú. Así la robamos. ¡Oh, oh, oh! Vale. Vamos a bajar otra vez. Y creo que tenemos que hacer justamente lo mismo. Cosa que me resulta lamentable. Que también es... No sé. Me resulta un tanto lamentable. Que se tiene que hacer lo mismo para todo. Aquí creo que tenemos que utilizar otra especie de mecánica. Que es subir por una de escaleras una especie de... Pues, pues, la estatua esta. All right. Venga, gordito. Ponte en el sitio. Ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, 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 bueno. Bueno. Vale. Y eso. Vamos a ir por arriba. Que no sé si es el sitio indicado. Y eso. No hay pérdida. O sea... Realmente está muy guapo. Este... Este puzzle. Yo he venido aquí a matar bichos. ¡Ja, ja, ja! Quiero meter un palisón a Jessica. ¡Fuera! Vale. Y ahora vamos por aquí abajo. Y tenemos que reactivar el del... El vallo del toad owl. Este. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues queremos ir arriba. Oh, new technique. ¿Ok? Vamos a coger a este pedazo de cacho de trozo de... Ar... Iba... Es el... Es el... Es el caballero felitiano, ¿no? Es el... ¿Cómo se llama? El... Bueno, es el elegido. Cago en Dios. Es el elegido, ¿no? El legendario caballero. El felitiano, ¿no? Es que no sé en qué... Puto... En qué año temporal está... En qué... En qué... Ah... Porque Dragon Quest se limita en dos universos. Que se pueden delimitar en lo que pasó en Dragon Quest 11. Por lo tanto, no sé exactamente qué... Qué caballero es este. O a lo mejor es un caballero normal y yo me estaría aquí tirando el pesto y... Y qué puede ser. Pero el casco... Parece muchísimo el casco, por ejemplo, del Alistar. Del hermano de Jessica. Esa armadura, la armadura... Creo que es armadura cenidiana. Debería de verlo. Pero bueno. Ya, ¿pa' qué? Otra vez. Lo siento, chicos. No deberíais haber escuchado eso. Hostia. Súper mal, físicamente. Lo siento. Estoy muriendo. No. Bueno. Pues eso. Vamos a subir arriba. Y nos queda ya... Nivel 6. Nos queda ya la última. El último puzzle. ¿Puedes, por favor, sod? ¿Sod? ¡Oye! ¡Ay! Discapacitado. Por alguna razón no me dejaba subir. ¡Oh, Dave! ¡Hostia, se suena a Senager! Dios mío, no siento las piernas. Ah, no. Es el es el Senager. Sé que peñito es. Venga, muchas gracias. Y esto lo está haciendo... ¡Uy! Solo un pavo, de verdad. La puta. Tienes un poder ilimitado. No se pasa mucho por casa, también lo dijo su familia. ¡Hombre, no! Vale, si no podemos ponerla aquí. Hay dos. Si les quitamos... Esa sube para arriba. Vamos a quitar este. All right. Lo voy a subir arriba del todo a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vale. La historia es... What the fuck is up there? ¿Ok? Ahí arriba está el cofre que necesitamos. Justamente aquí arriba. O ahí, o ahí. Creo que lo he cagado. ¡No! Creo que me he equivocado en el sitio. Tenía que haber... Bueno, no, no puedo, no puedo, no puedo. Coño, digo. Ah, vale, vale, vale. Nada, nada. Así que sí que se puede. Tranquilos, tranquilos. Vale, si subimos por aquí arriba... Vamos yo directamente arriba del todo, ¿vale? Por desgracia. Y no queremos ir por ahora arriba del todo. Queremos coger ese cofre que hay ahí. Ok. Ok. Vale, y ese cofre... Tenemos que subir esa plataforma ahí arriba. Y ahí está esa. Joder, pues esto es más fácil que la madre que lo parió, tío. La inopia. Vale, pero tenemos que pasar al otro lado. ¿Es cierto, no? ¿O no es cierto? No, tampoco es cierto. Es que se puede pasar. De verdad, tío. O sea... Qué mierda, ¿no? Qué mierda de puzzles, bro. Vale. Pues nada, vamos a ponerle esto aquí. Y simplemente llegar arriba del todo y pillar ya el objeto deseado. All right. El sube-baja. El sube-baja. Va, las escaleras. ¿Hay algo en el movimiento de 3DS que me resulta extraño? Hay ciertos movimientos, como veis. ¿Veis? Que como que no corre. O que tiene que meter ciertos lances. Es raro, tío. Es que no pilla la aceleración. Y... Y no sé. Es una muestra rara. Anillo recuperador. Este anillo está muy guapo. Y se puede mejorar. Lo que hace es que restaura gradualmente los PV a quien lleva. Y da 15 de defensa, que es un montonazo realmente. Está muy, muy bien. What I'm gonna to do is keep it. Keep it. Y keep it for Jessica. Jessica siempre la revientan en batallas. Así que... Eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, ya está, chicos. Hemos completado el video game. Vamos por aquí. Y subimos al último sitio. Y vamos a coger otro... Otro muy buen objeto. De este. Que es el último objeto que se puede coger en la torre Raidon. Que es un arco. Para Angelo. Que ya tiene un arco bastante mediocre. Vamos a subírselo bastante. Bien. Este es el último sitio, ¿vale? Vamos a subir arriba del todo. Alright. Alright. Y aquí tenemos que hacer una última foto también. Muy careful. Porque si no tendremos que volver por aquí. Vamos a hacerlo todo, por favor. Vale. Antes que nada. ¿Dónde está el cofre? Ahí. Y será arco de Kairos, me parece. O de Kairon. ¿Cómo se llevaba este arco, tío? Arco de Kairon. Es bastante, bastante poderoso. ¿Vale? 63. ¡Anda! Ese arco resta lo lleva a todos los aliados. ¡Anda! Es demasiado poco, pero bueno. Moltes gracias. Y da casi 20 puntos de ataque. No está nada mal. Es una subida bastante intensa. Interesante. Sexy. Vale. Y vamos a hacerle a este hombre antes de hablar con él. ¡Pum! Una fotita. ¡Ell yeah! Estás guapo, guapo. Vale. Nos lo quedamos, ¿vale? Foto protegida. Y vamos a hablar con él. Duro, duro, muy duro. ¿Eh? Ha, ha, ha. Si es tan fácil, tengo más construcción para hacer. No puedo tener un novio como tú. ¡Vamos a la cima! No, ahora en serio, ¿cuál es tu trabajo? ¿De qué ganas dinero? ¿De qué ganas pasta? ¿Y qué quieres con un sculptor como yo, eh? ¿Estás buscando los espinoles? Ah, esos viejos gemstones, ¿no? Están fuera de mi familia durante años. Y esto es lo que escuché. Uno de mis ancestros. Uy, ah, este maldito hombre. Hombre, no te gode. Tienes de aquí 67 años y estás construyendo y moviendo peso de siete hombres. En cualquier caso, escuché que uno de mis ancestros los usó en una estatua que ella tuvo. Es cierto, fue la pinaca de su carrera, decían. ¿Dónde está la estatua ahora? Puedo sinceramente decir que no lo sé. Todo lo que puedo decir es el nombre de la señora. ¿Qué es el nombre de la señora? ¿Si el nombre de la señora no me ha dejado? ¿El nombre fue Alexandra? ¿Eso es lo que estoy seguro? ¿Auncés hay algo más que puedo ayudarte con? ¿Qué? Mi hijo dijo que debería pagarle una visita. ¿Qué es en la casa? No sé qué es lo que hay que hacer. Si un novio como tú pueda llegar a la cima de mi torre, tengo mis manos fulles, ¿eh? Solo tengo que construirlo más alto. ¿Dónde el mundo? Go work, profesor, maestro, crack, máquina. Yo me voy a conseguir en la torre de Alexandra a esa tal Alexandra. ¿Por qué? Ahora, qué difícil que era. No decírmelo, ¿verdad? Vale, pues la estatua es Alexandra y en la torre de Alexandra hay una estatua al final de todo. Vamos a subir arriba del todo, ¿vale, chicos? Creo que he hecho la transición perfecta. Luego lo veré. Pero creo que lo he hecho antes de entrar a salir. Vale, y aquí hay como una especie de... ¿Tengo que hacerle una foto de todo esto? Es extraño que no te pidan foto de esto realmente. Vale, y creo que... Shut up. Vamos a hablar con ella. Y por alguna razón que desconocemos, los ojos de las trozas son dos brillantes joyas de gran belleza. La cagamos. Vale, pues nada, pues vamos a buscar en otro sitio. Vamos a ver si hay alguna tal Alexandra... ¡Oh! Espera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleksandra! Muchos años cycle, viví en tu mundo. Fueron mis manos que sculptaron esta estatua. Déjame contarles algo. Un momento pasado perdido en el gran orde de la historia. La historia de la sangre de los sagos. Yo nací en la familia de Crambartle. Una familia descendió de uno de los 7 sagos legendarios. Pero mi generación vió la legación de los sagos, la familia de Albert, cuando me casó. ¿Sabes? Yo era el cabello elegido. El sangre de los sagos ha quedado en la familia de Albert. Pero esa línea fue cerrada por un poder oscuro y malo, cuando la vida de los primeros cabellos elegidos, Alistair, se terminó. Sin embargo, soy un ancestro de la familia de Albert. Así que haré todo lo que puedo para proteger la familia de Albert. ¡Qué rico! Vale, pues nos vamos a vender. Cada uno se puede vender por 6.000 monedas. ¡Es broma! Vamos a dárselo al subnormal. Vale, mira, es que era la guardia en la bolsa. ¡Oh! ¡All right! Muy bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un buen acto de Wira. Y creo que lo vamos a dejar por aquí, porque en el siguiente capítulo vamos a hacer cosas bastante molonas. Así que vamos a ir directamente a la torre Raiden. Mira, ahora que estamos, vamos a ir a Puerto Horizonte. Que seguramente tengamos otra cartilla que podemos rellenar con las 4 fotitas o 5 que hemos hecho. Y lo dejamos por aquí, porque llevamos 25 minutos. Y en el siguiente capítulo, quiero también recuperar mi equipo de monstruos. A ver si podemos utilizarlos en batalla. Espero que estés aprovechando de máximo tus viajes. Bla, bla, bla. Give me... Give me things... All right. Muy bien, pues ya tenemos 18 seguidos. Ya tenemos uno más. Perfecto. Y una corona de erimo. ¿Vo? Una corona de erimo, por ahora no nos sirve para mucho, pero dentro de poco va a ser Goth. Va a ser Goth. Y se puede utilizar para cosas bastante bestias. Muy bien. Me entiendo. Las fotos captan recuerdos. Eh, 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 eh. Tenme calmas. Vale, pues eso, chicos. Espero que os haya gustado. Ahorita suscribiros en siguientes capítulos. Vamos directamente a enfrentarnos contra nadie. Os lo habéis querido.